grabar asmadas en español a ver hey a ver tu chaval chalad la luz la luz órale cabrón se trataba wey se trataba sentemos a ver wey bueno chifua chico chico segundo chico y ahora sí sacatelo y quien eres? descubrarte desgraciado salte... salte del closet salte de tu madriguera tortugas es tu moñanera ya estuvo chico chico a la madera ole me gusta elisque es que estoy de cerca aso mas que ya alta definicion feliz navidad sapo verde sapo verde como dice sicario verde no mame mas verde wey bussen elisque traje la guitarra hola alguien que trajo el teclado hola chegar luia chegar cantemos el triángulo otavo el triángulo no no que sea gassetzi no ni chiminos ni favorita Un par de tortillas, rábanos, carne, carne, qué es esto, qué es esto, un renacuajo, víboras, en la alberca que estaba, hasta la playa, la playa por favor, más chalán, la lámpara, la playa, la playa, la playa, y tenemos un party de noche, pero no más tenemos una lámpara, un party nocturno, hace falta luces, un arco padre, no es porque no detecten, los pinches policías, es que los demás pocos ya se los chingo el perro, yo qué, Quintaslanco, madre, madre chingo, qué ves en película, mata definición, ay bueno tu tico, la cámara de beban, no me acoges, la que es Star Wars, que no estamos, así, estamos, que hay bonito, es bonito, qué eres, ese huele, a ver cómo, cómo comes, flu, a ver el niño que encontramos, suan, chukia que es. May, May, maitito, ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Con la sonrisa? Digan cheese ¿Qué? Digan pescado ¿Pescado? ¡Tamás! ¡Tamás! ¡Tú! ¡Culeco! La tortilla ¡Golquís copa! ¿Culeco? ¿Culeco? No! Así estaba pero al revés ¡Eso! ¡Eso! Mira esto es lo que comimos Lo que consumimos El antes y el después Antes y después Antes Y después Comimos dos clases de carnes Cochinito Un puerco Una vaca babosa Mira lo que se sobró Perrón Ingueso 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 Ahi voy La cámara ¿Vale? No puedo agarrar A ver ¡Sicario! ¡Sicario mayor! ¡Sicario mayor! ¡Sicario mayor! ¡Sicario mayor! y 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